Este luego cambió su percepción gracias a la hora. ¿Qué te pasa con los teléfonos móviles? Aparte del que supongo que será horrible, que te suene al público. Pero te vimos subidos ahí como director de orquesta, ¿no? Haciendo ese monólogo. Ahí te vemos. Maravilloso. Oye, que es un odio a las tecnologías en las salas, ¿no? Que tenéis todo. Me asombra. Eso fue un momento maravilloso. Lo hice tres días. Fue un momento maravilloso. Que tiene que ver con lo que tú me decías antes de empezar el programa, con Buena Fuente. Sí. Te lo cuento. ¿Cómo va? Es idilio, claro. Porque yo recuerdo el leitmotiv que fuiste después de miles de entrevistas y se enamoró absolutamente de ti. Cuento por qué sé. Yo soy un loco de la música clásica y voy mucho al auditorio. Me conocen allí y me dijeron, y ver música, me dijo, oye, estamos hartos de lo del móvil. ¿Por qué no sales y dices algo? Dices que lo tenemos todos, también tenemos eso. No, no, no. ¿Qué dices lo del móvil? Entonces salí, en vez del directo, sabéis que hay un rito, sale la orquesta, gente aplaude, afina, que no es verdad, porque ya han afinado abajo el famoso la. Pero forma parte de la liturgia. Es muy bonito, muy bonito. Se sientan y sale el director, y en vez del director salí yo. Entonces se me levantan, yo un menú humano como yo, se me levantan. ¿Qué momentazo? No, veis, 90 profesores. No te entran ganas de... Claro, claro, claro. Sí, ya que estoy, me levanto. Claro, como dice Ricardo Muti, es que tú te pones delante de una orquesta, haces así, y seguro que pasa algo. Algo. Debe ser. Y conté una cosa muy rápida, eso para irnos a los móviles. Entonces, estaba la reina de Mérita en el tercer día, que quiso conocerme y felicitarme, dice, lo has conseguido, no solo en un móvil. Pero, los periódicos, sobre todo en la ABC, lo publicó de una manera muy escandalosa, con una foto, por cierto, de 980, en la que estoy así, que parece que... Y un texto que decía, literalmente, el actor Miguel Reyán silencia los móviles en el auditorio. Y me llamó hasta el Papa. ¿Qué has hecho? Lo que hace un titular. En el auditorio, pero ¿qué has hecho? Y yo decía, que no, que no, que estaba, una cosa que estaba pactada. Y entre otros me llama Buenafuente. Y dice, oye, ¿qué es lo que has hecho? No nos conocíamos. ¿Qué es lo que has hecho en el auditorio? Y yo, que no, que no, no me llamaron de la oficina. Que no, que no, que está pactado, que no he silenciado, que no me he levantado cabreado a parar el concierto. Que no. Que dice, de todas maneras, Andreu, que vengas, que nunca te he entrevistado. Y fui, no nos conocíamos. Un rato antes, en el camerino, pues, bueno, nos manifestamos nuestra admiración mutua, de yo te conozco, de siempre, de las películas y tal. Y era en directo, el leitmotiv este, y cuando está acabando, me dice con una verdad que... Me dice, Miguel, te voy a decir una cosa que nunca le he dicho a otro invitado. ¿Puedo ser tu amigo? Sí, es verdad. Claro que, pero, y dice, ¿qué? Que si puedo ser tu amigo. Y yo, pues, naturalmente que sí. Y como éramos amigos, nos dimos el móvil y al día siguiente me llama. Oye, que los amigos hablan, ¿verdad? Que porque me han dicho que tienes una casa muy bonita, con jardín, podemos ir al jardín de tu casa a hablar. ¿Pero para qué? No, llevo las cámaras y, en resumen, que apareció allí en casa con todo eso, estuvimos charlando de 58.000 cosas de lo que salía. El puñetero va, lo trocea en cinco minutos, pone mi amigo Miguel. Mi amigo Miguel. Que tiene un éxito enorme. Un éxito enorme porque es una charla que merece la pena todavía, sí, sí, sí. Y el lápiz, que sé yo, de esa amistad, ahí estaba. Es verdad. Supongo que lo seguiré teniendo.